Igual a este sistema, al determinante de la matriz de coeficientes, lo igualo a cero, me da igual a menos uno, así que cuando lambda es distinto de menos uno, es compatible el determinado. Ahora, ¿qué hago? Para saber qué pasa cuando lambda da menos uno. Escribo la matriz A' con lambda menos uno. Sería menos uno, 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 uno. Dos, uno, uno, dos. Y uno, menos uno, menos uno, menos uno. Yo no necesito saber nada. Anda, pues tiene razón, es compatible indeterminado, pero no la he hecho bien. Porque la he hecho uno nada más. No, no hay que tener visión del futuro. No, no, no. ¿Para qué te va? Es que no sabe si te da o no te da. No lo sabe. No lo sabe hasta que no hace los tres. Hay otra manera de hacerlo. Yo veo claramente aquí que esta fila es igual que esta. Cambia de signo. Yo quizás no se lo ve. Bueno, pues por gao también lo puedo hacer. No, por gao tampoco. Yo quiero así. Yo haré los tres, pero ya. Pues yo lo voy a hacer por gao. Pues ya que estoy lo termino. Para quitar esta fila sería esta más dos por esta. Esta más dos por esta. Esta más dos por esta. Y esta más dos por esta. Y aquí sería esta más esta. Entonces, como toda la fila es cero esta, el rango de a' es dos. Si nacen los tres determinantes. Entonces, si lambda es igual a menos uno. El rango de a es dos. Y también el rango de a' es dos. Y como es menor que el número de incógnitas. Es un sistema compatible indeterminado. Pero lo tengo que demostrar. Hasta el final. Esta manera es súper práctica. Te ahorra tres determinantes. Ya tú. Ya tú.